Me llamo Susana Buller y vengo de Lima, Perú. En todos los países que he vivido, tratan al extranjero como, tal vez como algo superior, sino como lo admiran y siempre quieren saber de ellos y cuando te escuchan un acento diferente te tratan mejor. Mientras que acá, cuando se dan cuenta que no eres estadounidense y que tienes problemas en tu hablado en inglés, te tratan diferente, te tratan, te discriminan, te hablan mal. I met your sister when I was 17 and she was 13 at your birthday party. It was quite interesting because they were playing Trip to Dare and I ended up kissing your sister as a dare. I have to go recite poems to random girls. How does my sister feel about that? Well, at first she was really bothered, but then after that I kind of sat her down and we talked about it and she was okay with it. Pues la asignación es de dedicar poemas a mujeres que no conocen en el strip. Honestamente no estoy muy feliz acerca de ello, pero voy a estar ahí, así que no importa. Él le puede decir un poema y yo lo puedo estar agarrando de la mano. Yo soy una persona muy ordenada y él no. She likes things done a certain way. Yo soy una persona muy puntual y él no. Él es una persona que le gusta divertirse y hacer bromas, mientras que yo soy una persona más seria. She's so bad that she has a little bag for the socks to put in the laundry so the socks wouldn't smell up the other laundry that's there. Y do this. Since the time I had unprotected sex with my next door neighbor's daughters, I've had this itch, I've had this rash, I've had trouble passing water. Thank you ladies. Good morning. It's beautiful. Thank you. Good luck to you. Thank you. En diciembre cuando vine empezamos a hacer novios y ahora estamos juntos, viviendo juntos. En diciembre cuando vine empezamos a hacer novios y ahora estamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!